Música Cuando te vi por primera vez, nunca imaginé De ti yo me enamoraría, que de tu vida yo dependería Yo ahora estoy aquí, completamente loco por ti Tu mirada llena de inocencia y de alegría Tu manera de decirme hola, tan hermosa y tan natural Como las estrellas, llenas de paz y de luz Y ahora vives en mi corazón y en mi pensamiento En cada espacio, en cada rincón y en cada momento Con tus detalles, mi sueño de amar Y creo que ahora es demasiado tarde Porque dueño de mi corazón, no soy tu amor Que pertenece a ti Música Tu mirada llena de inocencia y de alegría Por tu manera de decirme hola, tan hermosa y tan natural Como las estrellas, llenas de paz y de luz Y ahora vives en mi corazón y en mi pensamiento En cada espacio, en cada rincón y en cada momento Con tus detalles, mi sueño de amar Y creo que ahora es demasiado tarde Porque dueño de mi corazón, no soy tu amor Te pertenece a ti Música 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 Música